Música Espero que estés tan feliz Resulta que después de muertos como locos Simplemente dices que llegas Me duelen ver tu adiós Pero tu opresión Un castillo que arroyo Solo mis sueños Y un pepino que ha cambiado el comparto Por ti Que nadie ha navegado Por tu lindo cuerpo Que nadie es solo Así que a ti es pequeña Que hay una pescada Y pide el adiós Y si te lleva el truco de arañar el cielo Que apague el amor Para que no olvides Y por ti no logres Y ahora la círculo de diamantes Que te ha producido Sofrá en tus amantes Cuando tienes ganas Me cubrir conmigo Y que tú te hagas Recuerda la cadena de los emociones Y ahora quiero Tienes ganas de dolor Y más para mis ilusiones Pero el problema es lo que es Solo más que voy en el silencio En tus amantes Que te ha relates Que nada Mi clerk Yoga Y más para mí Que tu Soy Ese año Hoy vengo a tu alegría, mi santidad Hoy vengo a tu alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!